Mirad, Nakamas, que este capítulo tiene cosas épicas, tiene cosas muy interesantes, pero si me tuviera que quedar con algo de este capítulo, de verdad os digo, es con la cara final de Kinemon. Me ha matado. Bueno, los días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo, capitulazo 975 de One Piece, con la responsable de Kiyote o Christmas. Un capítulo que como ya he mencionado tiene muchas... Uy, qué arroba más fea, ¿no? Tiene cosas muy épicas, sobre todo al principio y que poco a poco es como que ha ido desinflándose la epicidad y más metiendo como un tono, tirando un poco a cómico que se haya derrumbado al final del capítulo con ese careto de Kinemon, que es que de verdad, o sea, me ha parecido monumental. Por fin Kiyosiro da la cara públicamente, revela a todo el mundo quién es y ya de repente resulta que hay un cambio de posición en toda la situación de Onigashima, que aún así no va a ser fácil. Lógicamente, son dos Yonkou que se han aliado, algo de lo que se enteran en este capítulo todos los demás, por cierto. Pero que desde luego, de estar ocho personas enfrente de Onigashima a de repente ser, pues, no sé, 5.400 personas frente a Onigashima, pues queramos o no Nakamas, las cosas cambian un poquito. Pero bueno, primero vamos a ir paso por paso al capítulo y luego ya comentamos las cositas. Eso sí, Nakamas, me gustaría mucho que os suscribierais al canal si todavía no lo estáis. Ya nos estamos acercando a los 95.000 Nakamas y quedan muy poquitos para los 100.000. Así que, si no estáis suscritos y estáis viendo este vídeo, pues, porque me acabáis de conocer, me veis de normal y no estáis suscritos o lo que sea, pues me gustaría mucho, Nakamas, que me hicierais al favorazo de suscribiros. Y ahora sí que sí, empecemos con la review. El capítulo da comienzo con una Shinobu que está, pues, como atrapada por unas serpientes perfectamente dibujadas, cabe recalcar, por Kanjuro. Y bueno, esto nos explica un poco qué es lo que había pasado con Shinobu, porque en el anterior capítulo, cuando se nos revela el traidor, ya sabíamos que Shinobu estaba ahí. Pero no entendíamos por qué de repente Kanjuro estaba con Momonosuke y no sabíamos dónde estaba Shinobu. Pues bueno, ya está, aquí está la respuesta, muy simple. Kanjuro, por cierto, que está como muy desubicado. No entiende el por qué Orochi no ha hecho nada ante esta situación que se acaba de encontrar, que no se la esperaban. Pero claro, porque no se la esperaban ni los piratas bestias, no se la esperaba Kanjuro, no se la esperaba Orochi, no se la esperaban ni los propios vainas rojas. Nadie sabía qué estaba pasando con Luffy, creían que Lo estaba encarcelado, Keith creían que también estaba en Udon. Es decir, muchas cosas que no entraban dentro de los planes de los malos. Y de repente nos empiezan a meter una serie de viñetas que son tonterías, pero que me han puesto muchísimo la carne de gallina. Que es que de repente nos han empezado a mostrar como en grupos de dos o de tres a todos los mugiwaras. Y eso que ya están todos, menos Jinbe, a bordo. Y no nos ha dado una escena donde veamos a todos los mugiwaras directamente. Y hay una razón de por qué. Pero primero os voy a explicar un poquito lo que pasa en el capítulo en cada viñeta. Y en la primera vemos, si no me equivoco, efectivamente a Frankie y a Usopp riéndose de ellos, de aquellos que intentaron destruir el Susan Sunny. Se reían porque decían, o sea, con unas bombas de mierda, ¿de verdad creéis que vais a poder derrotar al Sunny? Un barco que está hecho con la madera del... ¿Cómo era la madera? La madera del árbol del tesoro. La madera del árbol Atam. ¿Cómo unas bombitas de mierda iban a destruir un barco que está preparado para surcar mil mares? Eso es cierto, es algo que no habíamos tenido en cuenta. Nosotros dando por hecho que si se había destruido de verdad, o que si Caesar Clown había de alguna forma frenado el golpe. Pero no habíamos caído en que es verdad, está hecho con la madera más resistente del puñetero mundo. También nos muestran a Carrot, nos muestran a Brook, nos muestran a Robin. Y vemos a Luffy con un aire de rey de los piratas, con su atuendo normal, digamos. Pero de repente con una capa aparentemente negra o granate, no lo sé. Está en negro, es un manga. Pero queda igual el color, como si me la quieren poner rosa fucsia. Con una imagen de tíos. Me queda poco, voy a ser el rey de los piratas en cuanto menos os lo esperéis. Sudando de absolutamente todo y diciendo que está muy diferente a como se lo esperaba. Claro, él se esperaba que estarían ahí los cuatro mil y pico aliados. Y están por los ocho vainas rojas pelados y ahora los tres supernovas. Pero aún así le da todo eso igual y pregunta, ¿puedo destruir esos barcos? Y entre todos ahora se nos va mostrando imágenes de los demás muigwaras. Pues de Chopper, de Sanji. Que por cierto, un outfit que me gusta mucho. Está preparado para el coronavirus porque le vemos con unos guantes negros para evitar contactos. Pues no, pero en serio, un diseño de Sanji que no cambia mucho a lo normal. Pero con esos guantes me gusta mucho. Vemos también a Zoro Anami. Vemos a Zeus equipado a modo de samurai que es super gracioso. Y bueno, pues todos ellos haciendo el recuento de la gente que falta. Que si doscientos yakuzas, que si mil y pico no sé qué, que si no sé cuál. Pero bueno, eso da igual. Lo importante es que si os fijáis, en este caso, Oda nos ha querido dar a entender que ya está toda la tripulación reunida. Repito, a falta de Jinbe. Pero no nos ha dado esa imagen final completa que muchos estábamos esperando De todos los muigwaras en un solo panel. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque está esperando a que llegue Jinbe. En cuanto llegue Jinbe, que ya es un muigwara 100% oficial, Nos lo confirmó Luffy en Whole Cake. Yo ahora soy tu capitán, así que te ordeno que aunque mueras, no mueras. Esa gran frase que parece un poco tonta, pero que realmente tiene mucho sentido. Y en cuanto Jinbe llega a Whole Cake Y ponga un pie en el Thousand Sunny o donde quiera que sea que esté el resto de muigwaras, Ahí, que estarán todos los muigwaras, Nos regalará Oda un panel, una viñeta, Donde veamos a todos los muigwaras juntos, que va a ser increíble. Kinemon, súper arrepentido, se pone de rodillas ante Luffy, Que está ahí en su barco, Y le dice que lo siente, que todo el plan fue filtrado por Kinemon, Que era el traidor, o sea, por Kinyuro, perdón, Que era el traidor y que todo se ha ido a la mierda y no sé qué. Y vemos en uno de los barcos de los Piratas Bestias A los usuarios de Smile encargados de destrozar los barcos Y dicen que aunque no pudieran destruir el Thousand Sunny, Sí que se encargaron de destruir absolutamente todos los barcos Para que la alianza pudiera cogerlos y tirar hacia Onigashima Y que también se cargaron todos los puentes. Entonces eso enfada mucho a Kinemon, a Luffy y demás. Y también aquí dan la noticia que no gusta absolutamente nada A gente como Trafalgarlo o Ustaskill, Porque saben de lo que están hablando. Y les explican que hoy va a haber una comida, una ceremonia En honor a la gran alianza que ha surgido. Y aquí es cuando les llega la noticia que nosotros ya sabíamos. Que Big Mom y Kaido han hecho una alianza, dos Yonko, Cosa, bueno, pues que ni enfocan a Luffy Porque tiene pinta de que a este hombre se la trae bastante floja, le da igual. Pero sí que muestran a Keith y Alo terriblemente preocupados, O por lo menos sí que les impacta la noticia, Pero eso no hace que se evite la situación que va a venir ahora, Que es de las que más me ha gustado el capítulo. Y es cuando los tres capitanes piratas se las suda todo y dicen que hay que liarla, toca liarla. Los piratas bestia dicen que son unos subordenados y ellos han sido ordenados a destruir todos los barcos Y que no va a haber nada por muy supernovas que sean o mucha aparición que hagan Que vaya a evitar la situación que se va a dar. Entonces apuntan con los cañones a los barcos de los tres supernovas Y cada uno de ellos ya se enfada. Luffy se dice que quién se creen que son estos subordinados Y dice que se aparten los otros dos. Aquí ya empieza el pique, un pique que me encanta, Que tienen entre estos tres supernovas que ya se vio en Shabaudi. Es de verdad, de lo más bonito que me parece que hay en One Piece. El pique que tienen Keith, Lo y Luffy. Y es que dice Luffy, estos hijos de puta me están subestimando, retroceded vosotros dos. Entonces luego de repente dicen, no, retrocede tú, imbécil. Y aparece Ustaz Kid por si era poco y dice, quitaos vosotros dos, no me estorbéis. Y entonces van los tres, se suben al barco cada uno pues de su forma, Mediante un room, estirándose o mediante el imán de Ustaz Kid. Y los tres incordiándose mutuamente entre ellos diciendo que se van a cargar a todos los que pasen por ahí. Llegan a uno de los barcos de los piratas bestia Y todos los piratas en plan cagados de joder, joder, los tres capitanes están enfadados, eh. Y aquí Oda de repente nos regala una viñeta monumental. Una viñeta que más o menos ya pudimos ver en Shabaudi cuando los tres pues Luffy usaba la tercera marcha, Lo usaba el room Shambles y Ustaz Kid usaba pues no sé qué ataque, No sé si será el mismo que usa aquí. Pero bueno, nos regala esta pedazo de viñeta, la pongo coloreada por temas de copyright lógicamente. Donde vemos a, bueno, pues a Kid usando el Punk Rotten, a Luffy usando el Bone Man y a Lowe usando el room. Vamos, o sea, dándolo todo. Todos los piratas ahí cagadísimos de no, no, para, 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 pum. A la mierda un barco. Uno de los tres barcos a la mierda, ya solo quedan dos. Los piratas bestia cagadísimos no saben qué hacer porque al final son unos subordinados de pacotilla. Y de repente se oye de fondo, vaya, parece que estáis en problemas, chicos, no os preocupéis, llegan los refuerzos. Y de repente todos se giran y es el barco del jefe de los Yakuza, teóricamente aliado suyo. Kyo Shiro, llega el barquito de Kyo Shiro. Ojo que empieza otra vez el show. Llega Kyo Shiro en su barquito pequeñito y dice, ah, que solo hay que hundir al enemigo. No os preocupéis, ya me encargo yo. Y de un sablazo, de un fa, coge y corta otro de los barcos de los piratas bestia. Claro, algo que nadie entiende porque nadie, absolutamente nadie, solamente Hiyori, sabe la identidad de Kyo Shiro. Y que es de Njiro, un vaina roja, que por cierto, menudo vaina roja, lo que acaba de hacer. O sea, acaba de hacer la de Mi Hope y la de Zoro a la vuelta del time skip. Cortar un puto barco, pero enorme. Nadie entiende lo que acaba de pasar. De hecho, nos enfocan a Zoro diciendo, este tío, ¿qué le pasa? Después de hacer eso y que nadie lo entienda, va Kyo Shiro, mira los vainas rojas y dice, vainas rojas. Soy Kyo Shiro, me llaman Kyo Shiro el durmiente y junto a mis 200 hombres de mi familia, vengo a ayudaros. Y los piratas bestia ni nadie entiende absolutamente nada y de repente empieza como a quitarse ese falso moño que tiene y dice que su obligación y su sentido del deber siempre estará con el clan Kozuki y con la familia Kozuki. Y ahí es cuando de repente suelta la frase clave para que, sobre todo, Kinemon entienda quién es. Y le dice, Kinemon, bueno, Kin, dice Kin. ¿Recuerdas el famoso incidente hace 20 años del dios de la montaña? Donde todo el mundo creyó que el culpable era Kozuki Oden y que realmente fuiste tú. Entonces le empieza a explicar eso y Kinemon cae en que solamente una persona, además de Oden, que está muerto, sabe que realmente Kinemon fue el culpable y esa persona es de Injiro. Entonces de repente Kinemon se pone por encima de todos los vainas rojas y dice ¡Dinjiro, ¿eres tú?! A lo que Denjiro le afirma que efectivamente es él. Tenemos de vuelta a uno de los vainas rojas, posiblemente uno de los más fuertes. Y aquí de repente le explica que efectivamente es él y que no podía revelar absolutamente a nadie su identidad porque si no se habría enterado el traidor, es decir, Kanjuro, que nadie sabía que era Kanjuro, él tampoco lo sabía, y por eso prefirió mantener su anonimato hasta que llegase el momento que es este de aquí. Es decir, Denjiro se la ha sacado de una sobremanera ultra super mega increíble. Y dice, me gané la confianza de Orochi con esto y gracias a ello he conseguido quedarme al poder de la capital de las flores. Algo que ya os comenté, que si realmente Kyoshiro acababa siendo Denjiro o un aliado nuestro, algo que comenté antes de que se revelase que era Denjiro, que el poder de la capital era nuestro y que los presos que estaban en la capital iban a ser liberados porque es Kyoshiro quien se encargaba de ello. Y efectivamente, de repente, vemos detrás del barco de Kyoshiro, de Denjiro, detrás, una flota de barcos con 1200 soldados. Y aquí es cuando empieza algo que es una mezcla entre epicidad y pura broma, puro descojone, que yo mientras lo leía no me lo estaba creyendo por solo las caras de Kinemon. Y es que Denjiro le dice a Kinemon que se le ve que es un hombre listo, que con razón es el líder de los vainas rojas. Y Kinemon se queda como... ¿Eh? Y bueno, ahora no voy a entrar aquí en enrevesarme con el plan, que luego no resultó ser el plan y no sé qué, sino que voy a ser muy sencillo, ¿vale? Y es que este es el logo que se estaba repartiendo a todos los aliados del clan Kousuki para el punto de queda, que bueno, que llegó Yasu Ye, hizo como un cambio en el logotipo, como podemos ver aquí, donde se cruza como el vientre de la serpiente, dando a entender que era un puerto. Es por un juego de palabras, que si puerto Tokage, que si quitas... O sea, que si atravesar el vientre implica quitar el K y no sé qué, y entonces se queda un puerto no sé qué. Una movida de cojones. Denjiro explica, cualquier persona tonta hubiera omitido la parte no sé qué y habrían deducido que el punto de queda era el puerto Tokage. El puerto Tokage. Pero que realmente, no sé qué, no sé cuál y otras movidas raras, que hubiera sido realmente el puerto Hato. Que realmente era el puerto Hato el punto de queda. Entonces, claro, Kinemon había avisado a su gente cercana, sabiendo que estaba entre ellos el infiltrado, que el punto de queda era el puerto Tokage. Mientras que absolutamente todos los demás habían entendido, es decir, los cuatro mil y pico que andaban por ahí, habían entendido que el punto de queda era el puerto Hato. ¿Qué pasa? Que como Kinemon avisó a su entorno cercano y entre donde estaba el traidor, pues entonces todos fueron al puerto Tokage, o sea, Tokage, y de esta manera el traidor avisaría a Orochi de que el punto de queda era el Tokage, mientras que no era así, sino que era el otro. Todo esto es lo que explica Denjiro sobre el maravilloso plan de Kinemon. Un plan que Kinemon había entendido mal. Es decir, en ningún momento nuestro querido Kinemon había pensado que era el puerto Hato, pero voy a decir el Tokage para que el infiltrado... No, 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 no. Ni Kinemon sospechaba de que había un infiltrado al principio, ni Kinemon hizo atreve e intencionadamente eso. Kinemon fue de los tontos que entendió mal el mensaje. Entonces Orochi mandó cortar todas las conexiones de los puentes y destruyó todos los barcos que había allá en el puerto Tokage y demás. ¿Qué pasa? Que nos explica Denjiro que para cuando destruyeron los puentes, todos los aliados ya habían cruzado esos puentes y ya estaban en el puerto Hato. Que de tal forma que estaban refugiándose después de estar en Hato, en un lugar que era muy bonito y el lugar preferido de Yasuyei, no sé qué. Bueno, en resumen, que ya habían cruzado y que los barcos que habían destruido en el puerto Tokage eran simplemente los barcos restantes, los que sobraban después de que todos ya se hubieran subido a los barcos que necesitaban. Y de repente, después de esta explicación, vemos una enorme flota, que si los 1.200 aliados que había detrás de Denjiro ya eran bastantes, de repente se nos amplía más la imagen y vemos la gran flota de 5.400 aliados. Los 1.200 aliados que había más los 4.000 y pico que ya había de antes que están seguros, que estaban realmente seguros. Y vemos ahí a toda la flota dispuesta a ir hacia Onigasiva. Entonces, claro, Kinemon ha sido muy tonto y no se había enterado de todo esto y entonces, sin querer, le ha salido maravillosa la jugada. ¿Qué pasa? Que esta es la cara que se le queda al final, que ha dicho como sí y luego realmente está pensando por dentro. Así que no era Tokage, era Hato. En resumen, que la tontería que muchas veces suele salvar a Luffy, que muchas veces hace cosas tontas y sin querer se libra por ser tonto, le acaba de pasar a Kinemon, pero a unos niveles terriblemente grandes. Porque si hubiera tenido un poco de cabeza Kinemon y hubiera caído en que era el pueblo Hato, o sea, el puerto Hato, a todos les habría comunicado eso. Y Kanjuro se habría enterado y habría comunicado a Orochi y estarían todos en el puerto Hato y ahí la alianza se habría ido a la mierda. Pero como es tonto, le ha salido maravilloso. Y con ese mural que se le ha quedado de cara a Kinemon termina un capítulo que, repito, ha sido una mezcla increíble entre epicidad, por todo lo de los barcos que se nos ven detrás, por Luffy junto a Lo y Keith destrozando un pedazo barco en un momento, dándolo todo, o sea, con el Bowman, con el Punk Rotten, con el Ruum, o sea, increíble. Y luego, por si era poco, aparece Benjiro, repito, con los cientos de barcos ahí detrás, partiendo como si nada, otro de los barcos de los Piratas Bestia. Con lo que esto quiere decir que todavía queda un barquito que me gustaría ver qué pasa con él en el siguiente capítulo. Que, por cierto, la siguiente semana no hay capítulo de One Piece. Cosa dura, teniendo en cuenta que vamos a estar más tiempo de cuarentena y va a costar que no haya capítulo, pero bueno, será lo que se puede. Lo que pasa es que aquí se me ha planteado un problema y es que, claro, queda un barco y en ese mismo barco dicen que tienen que ponerse en contacto con Onigashima directamente. Entonces, no sé si les dará tiempo a ponerse en contacto con Kaido y compañía o si no, porque, claro, si no les da tiempo todo puede salir perfecto. Se cargan el barco, no les da tiempo, aparece Onigashima y a darse de hostias todos. Pero si les da tiempo, creo que no tendría Kaido ningún problema en presentarse él personalmente volando desde Onigashima como dragoncito que es y plantarse delante de todos. Y, claro, ahí, lógicamente, habría problemas. Estamos hablando de Kaido. De todas formas, yo creo que la batalla se va a desenvolver en el propio Onigashima. Entonces, bien aparezca Kaido o bien no, de una manera u otra se van a librar de las hostias y de la muerte y van a presentarse directamente en Onigashima. Lo que pasa es que ahí está el problema. Si Kaido se entera de lo que está pasando y se presenta donde están ahora mismo, sería un problema muy gordo porque no sé yo si los supernovas y demás podrían plantar cara en pleno mar a Kaido. Pero bueno, Nakamas, esto lo empezaremos a ir descubriendo. Esta semana que viene, ¿no? La siguiente, porque no hay capítulo. Mientras tanto, pues nos tocará pensar un poquito, disfrutar con los vídeos y directos que el Tito V va a estar haciendo esta semana que viene también. Y por lo demás, pues nada, Nakamas, hasta aquí llegaría esta review. Espero que os haya gustado tanto las cositas que os he comentado como el capítulo que repito, a mí me ha encantado porque ha sabido Oda perfectamente mezclar epicidad con buen humor. Y nada más, lo que os comento, suscribíos si todavía no lo estáis que os lo agradecería muchísimo, Nakamas. Regaladme un like si os ha gustado el vídeo y nada más. Un saludo a Nakamas y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!